¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores 180s de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hora de alucinar con esos flicardos, con esos 180. ¿Qué es un 180? Como el propio nombre indica, girarse completamente para hacerse ese tipo de plays. Así que vamos a ver cuáles han sido los mejores. A ver si recordamos alguno en los comentarios. Como siempre, os quiero a tope. A ver si conocíais todos. Bueno, Tessis. Hacerle eso a Navi, ¿eh? Hacerle eso a Navi. Oye, pasa tiene cara de circunstancia. Vamos a ver qué ha pasado. Oye, pasa flipando. Pasa flipando. Qué buena reacción, tío. Vamos a ver. Ay, no me acuerdo del nombre. Es brasileño, pero no me acuerdo del nombre. No es FNX ni de coña, ¿no? Bueno, a lo mejor sí es FNX. Es FNX. ¿Qué ha sido ahora, FD? Bueno, ahí están al fin de doble. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te ha invitado a la fiesta? Carallo, ¿veis? Buena traducción, chavales. Portugués en mi segunda lengua. ¿Te imaginas? Vamos a ver Nito. Vale. Vale, esto lo podemos tomar como 180. Vamos a ver. Claro. Ahí que podemos tomar como 180. Este me ha escogido por... Por pinzas. Vamos a ver, Nico. Claro, si se hace al de ventana y luego al de aquí... Ojito, se puede liar, ¿eh? O al de cielo, claro. En este caso al de cielo. Vamos a ver, Nico. Cuidado, Nico. ¡Nico! ¿Qué? Eso fue el 180. Bueno, este es el mejor 180 de la historia, creo. Ese es el recordado muchísimo, chicos y chicas. O sea, todo el mundo... De hecho, esa posición le es ya mágico, por eso. ¡Tacata! ¡Vale! Es brutal esto, ¿eh? Es brutal. Vamos a ver el link. Bien. ¡Bien! Bueno, o sea, ha sido un 120. Un 120 grado, pero clipazo. ¡Ay, Dios! Siempre veo este puñetero clip. No me gusta este clip, tengo que ser sincero. En el cual Tizian se saca el rabo, la verdad. Fijaros. ¡Na, na, na, na! Esa es una brutalidad. Esa es una brutalidad, tío. Se queda aquí ya clavado. Ideas, claro. Va lento, pues. Pues te la comes. Pues te la comes, desgraciadamente. Y dice, como... Sí, en realidad hemos empezado Demma a revisar. En realidad hemos empezado... ¡Oh, Grimm! ¡Demma a revisar! ¡De hecho, ha parado de disparar! Ha parado de disparar ahí, chotaca, chotaca. Yo creo que era un so-match. Vamos a ver. Cuidado, Hunter. Cuidado. A ver. Tiene que ser de Santares, ¿no? Santares lo que acaba de hacer. Y de hecho dispara al cadáver con todos sus huevos, cabrón. Vamos a ver. Creo que este es el de los humos de perfecto. Sí, míralo, míralo. Cómo juega de agresivo el cabrón, tío. Cómo juega de agresivo el cabrón. Muy bien, perfecto. Cómo juega de agresivo el cabrón, hasta arriba. La bomba puede ahora ser plantada en seguridad, pero no lo han puesto todavía. Pero Lucas, tan expuesto, está en el VSM con la espalda. La metió en el VSM. El reverendo tortón, ¿eh? Exactamente. Es Olu y todo Olu, pero ahora va a ser Kiyoshima solo en un 1v2. Necesitaba a Olu hacer más allá. Necesitaba a quedarse vivo. Porque ahora es una situación muy difícil. Va a llegar a caer en un crossfire dentro de segundos. ¿Puedo encontrar este golpe de golpe? ¡No se puede caer demasiado rápido! ¡Exactamente! ¡No se puede caer! ¡No se puede caer! ¡No se puede caer! ¡No se puede caer! ¡Se hace al último! ¡Los DSK están llorando ahora mismo! ¡Los DSK están tristones! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Twist! ¡Twist! Que por cierto, menuda estampada se ha metido Face en el evento, ¿no? ¡Esta estampada! ¡Esta estampada! ¡Vamos! ¡Le reventaron! ¡En la Blast! ¡Estamos hablando! Final Navi y Vitality. Me sorprendió que Vitality llegase tan lejos. ¡Ojo que el equipo empieza a carburar! ¡A ver, Carrihan! ¡Campión del Major! ¡A sus 32 años! ¡Vamos a ver! ¡Ah, aquí no sé si ha habido mucho 180! ¡A lo mejor se refiere a Flix ya! A partir de... De esta parte. ¡Ahora ha dicho el taxi casting! ¿Qué ha pasado? ¿Vale? 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 En el momento normal... ¡Uuuu! ¡Hostia! Se ha tenido que ir al de corta a correr y el flicazo ha sido brutal, ¿eh? Bueno, Zaygu... ¡Ah! ¡Que se ha hecho coláteras! ¡Perdona! ¡No, Joder! Me hubiera encantado una repetición ahí, ¿eh? Me hubiera encantado. ¡Oh! ¡Face Fontagatá! ¡Operna de Flix, eh! No le da tiempo, pero bueno. ¡No! ¡No! ¿Qué ha sido eso, cabrón? Le ha dado la primera bala, ¿eh? Y tenía otro en la columna que no ha visto, ¿eh? Bueno, ese le repite hasta tres, ¿verdad? No, es ridículo, es ridículo. Las cosas como son. ¡Vamos a ver! Es buena. Vale, le mete a cámara rápida, se agradece. ¿Krim se saca esto? Porque eso es punto de partido, ¿eh? Se saca un uno para cuatro en pit totalmente rodeado, Krims. Si se la hace, me parece espectacular, tío. Lo mejor que hemos visto hoy. Pero con diferencia, lo mejor que hemos visto hoy. Me ha parecido una puta barbaridad que se haya hecho esa ronda, ¿eh? Tiene una puñetera barbaridad, pues toma. No tengo rocks, pero te la meto. Y también la bala. Vamos a ver. Oh, Woxic. Claro, Woxic en estos clips. De hecho, debería aparecer bastante más. Porque no sé si lo sabéis, tiene sensibilidad de puto criminal. Como un misécito de pay y uno con algo. O sea, lo de ese tiro no es normal. Ay, Dios. Te la van a meter, Frozen. Ay, Dios. So disciplin... Hala, toma por culo. Ale. ¿Le quieres hacer esa 9C tapete? O sea, casa. Fui, esa... Toma. Toma, plicardo. Toma, plicardo, loco. Muy bueno, tío. Muy bueno. Fallen está apareciendo bastante, ¿eh? Fallen está apareciendo bastante, tío. Buen, buen noscope, ¿eh? Ay, Quick, yo creo que lo hubiera cagado. Vale, Smuja. ¿Le gusta aparecer Tokio Ghoul a Smuja? Le pega, ¿eh? Le pega. Toma. ¿Se hará el Ace? Cuando jugaba con Movistar Raiders. En fin, chicos y chicas. ¿Cuál ha sido vuestro favorito? Decídmelo en los comentarios. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.